El primer tomo de una colección que es este, Ideas de la Educación Latinoamericana que tiene como génesis una preocupación por poder recorrer, poder encontrar trazos poder acercar reflexiones de un pensamiento pedagógico más amplio de América Latina que es siempre para nosotros una búsqueda necesaria una referencia en el trabajo de formación en la investigación todavía mucho menos a la mano que algunos de los textos que se han ido pudiendo recuperar a través de la colección Ideas en la Educación Argentina pero que además quienes enseñamos Historia de la Educación quienes enseñamos Pedagogía quienes queremos ofrecer a nuestros estudiantes alguna genealogía sobre el pensamiento pedagógico cuando tenemos que mirar a América Latina por lo general recurrimos, claro, está a Freire a Simón Rodríguez y no mucho más por lo general difícilmente nos acordamos de Gavino Barreda o de Nicia Teixeira tal vez a José Pedro Varela que está un poco más cerca pero difícilmente de Indalesio Cardoso etcétera, etcétera, etcétera por lo tanto nos importaba poder recuperar esos educadores sabiendo también que siempre es un listado injusto y que será parcial pero al menos será un paso poder además presentarlos de una manera que permitiera situarlos en un pensamiento en una región y de esa manera ir sistematizando y recuperando textos que en algunos casos han sido muy, muy, muy difícil de recuperar ese trabajo que nos fuimos planteando fue tomando un volumen que hizo que ya de entrada tuviéramos que pensarlo en tres volúmenes valga la redundancia porque por un lado ordenamos autores a esos autores ubicados en el siglo XIX inicialmente luego en el siglo XX y ya eso nos fue generando distintos tomos organizándonos en distintos tomos así que hoy estamos presentando el primer tomo de una colección que ya de entrada fue pensada en su conjunto y nos parece que eso también está muy bien porque da la posibilidad ahí de ir previendo ese plan completo de escritura pero además en esto de pensar una pedagogía latinoamericana pensar en la educación latinoamericana en las características regionales siempre sobrevuela para nosotros la pregunta de si qué denomina ese conjunto de lo latinoamericano cuánto uno puede encerrar en una frontera común aquello que denominamos latinoamericano cuán injustos somos con todas las diferencias con aquello que una misma denominación oblitera, oculta no permite terminar de demostrar siempre esta pregunta para nosotros está abierta cuánto hay de común y cuánto distinto la experiencia de estos diferentes países sin embargo también está la decisión de poder pensarnos en un eje más latinoamericano que en relación a la experiencia de otras regiones el primer volumen responde a una necesidad ¿qué historias de la educación se están escribiendo hoy en América Latina? lo que hicimos fue elaborar una especie de cuestionario con ocho preguntas y se los acercamos a a colegas de estos países para que a partir de esas preguntas pudieran empezar a elaborar un texto colectivo es decir, no es una compilación donde invitamos amigos a escribir sino donde se les extendió una propuesta para reflexionar a partir de una inquietud que tenía que ser común y articuladora de todos los textos entonces ahí en respuesta hay un libro que cuenta cómo se está escribiendo la historia de la educación en América Latina desde México desde Colombia desde Brasil desde Argentina etcétera y ahí hay puntos de convergencia y también puntos donde no estamos haciendo lo mismo y eso me parece que es algo que también pone en valor este primer libro los otros dos van a tener un sentido que quizás va a converger más con ideas en la educación argentina hay algo de una idea que tomamos le tomamos prestada a Darío y en un texto que tiene dimensiones importantes y quizás es un proyecto muy ambicioso cada uno de los dos tomos el tomo 2 y el tomo 3 va a recopilar las ideas textos de 50 autores del siglo XIX educadores del siglo XIX y 50 del siglo XX van a estar estructurados sobre nueve ejes temáticos cada eje temático recorre el siglo y en cada eje temático hay textos seleccionados de cinco países diferentes y donde por lo menos tiene que haber una mujer este es un poco los andamios la estructura de esa colección cada selección o sea cada autor de cada uno de los dos tomos tiene a su vez un breve una breve presentación biográfica en el caso de aquellos con los que nos entusiasmamos un poco más hemos hecho algunos ensayos en fin es un libro que se ha podido también empezar a construir a partir de trabajo en diferentes bibliotecas de Alemania de México y de Argentina no ha sido fácil reconstruir también algunas algunas fuentes y eso creo que también es un valor adicional hemos podido encontrar aquel famoso discurso de Iván Illich frente al magisterio boliviano cuando los manda a sus casas y declara que la escuela es esa vieja vaca sagrada entonces ese texto aparece acá porque tuvimos la oportunidad de poder hacer un trabajo muy serio y sistemático de reconstrucción de archivos y también nuevamente un trabajo enorme de parte de Mariana de Ángela de Tere para poder darle a todo eso también una consistencia y que no sean solamente papeles al viento yo lo que sí quisiera es agradecerle a los autores no están presentes pero han participado de este primer tomo la querida Eugenia Roldán una grandísima historiadora de la educación mexicana la querida Lidia Rodríguez y Sandra Carli dos también importantísimas colegas y referentes del campo de la historia de la educación argentina Jorge Bralich de Uruguay que es una especie de padre fundador de la moderna historiografía educativa en el país oriental que hizo historia de educación casi en soledad durante mucho tiempo en Uruguay José Gondra y José Claudio Soma son colegas muy activos colegas del Brasil y que también hacen un esfuerzo por conectar una tradición la luso la luso brasileira que es extraña en un punto a la hispanoamericana hacen un enorme esfuerzo por conectar y pensar problemas en una perspectiva comparada y eso también hay que agradecerlo bueno el querido Antonio Romano que es un activo miembro de la sociedad uruguaya de historia de la educación y que nos ofrece aquí un texto que está también vinculado con uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho estamos pensando estos libros fundamentalmente para maestros ese es nuestro público y ese es el origen cuando nos sentamos a escribir y a seleccionar estamos pensando en ese sujeto después si hay otros interesados bienvenidos sean pero creo que está muy marcado eso como como horizonte de la política editorial de nuestra universidad los colegas colombianos Alejandro Álvarez Gallego y María Alejandra Taborda Marta Cecilia Herrera y Jamie Cárdenas también nos presentan dos versiones de cómo se puede hacer una excelente historia temática en América Latina tanto sobre los saberes escolares como sobre las infancias y bueno al final del libro lo que les comentábamos hemos decidido anexar esas ocho preguntas que les enviamos a todos los autores y que son un poco las que intentan un poco darle como larga masa al texto bueno hay una referencia también a Gregorio Weinberg ahí que fue un poco también quien nos ayudó a pensar en una perspectiva latinoamericana de estos problemas así que bueno ojalá que el texto les resulte interesante algo que es también más que digno de subrayar nuestros sueldos se pagan con el erario público y entonces todo lo que producimos y trabajamos en universidad pública y todo lo que producimos tiene que estar en acceso abierto gratis y disponible para quien quiera consultarlo felizmente esa ha sido desde el comienzo la política de esta universidad el libro se puede comprar porque el fetiche es el fetiche pero cualquiera que pueda leer que quiera y esté interesado en leer cualquiera de los libros de este editorial puede descargarlos de manera gratuita y eso también es algo que merece ser celebrado muchas gracias 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 por ver el video.